Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi vida en Punta Cana. Como ya os contaba y os adelantaba los días anteriores, vamos a salir a hacer la compra, nos vamos a ir al supermercado. Vamos a saber cuánto cuesta los productos básicos en una cesta de la vida aquí en Punta Cana. Además, para ti, si eres español, este vídeo, vamos, te va a encantar, pero a re que te encantar. Porque justo al final de todo, dejo tres productos que un español nunca dejaría de comprar. ¿Cuánto cuestan aquí tres productos españoles en un supermercado en República Dominicana? Quédate al final del vídeo, que hoy te vas a enterar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi vida en Punta Cana. Y hoy, como os contaba el otro día, vamos a hacer un vídeo en exteriores. Vamos a salir y vamos a ir a hacer la compra. Hoy tendremos una colaboración directa con Alfredo, del Villas 024. Ya sabéis que en su canal trata un poco la vida en República Dominicana con la vista de un venezolano. Y aquí, en mi vida en Punta Cana, vemos un poco cómo es la vida en República Dominicana desde la vista de una española. Y como ya os contaba, estamos aquí, grabando el vídeo, que mañana nos vamos a salir a comprar al supermercado. Y para eso necesito vuestra ayuda. Así que quedaros al próximo Stories y contestarme a la siguiente pregunta. Este es un llamamiento para todos los españoles. ¿Qué producto español te gustaría saber el precio aquí, en Punta Cana? En el vídeo de hoy vamos a irnos al supermercado. Sí, sí, escuchaste bien al supermercado. Por eso, nos vamos a ir a hacer la compra. Vamos a comprar los mismos productos básicos que se necesitarían para pasar aquí el día a día. Con dos cosas. Alfredo hará la compra en el supermercado Sirena de Santo Domingo. Y yo haré la compra en el supermercado Pola de aquí, de Punta Cana. ¿Por qué elegimos estos dos supermercados? Porque son de la misma cadena. Así es mucho más sencillo saber que son los mismos productos y la diferencia de precios de vivir en Santo Domingo a vivir en Punta Cana. ¿Qué os parece? Vamos, quédate, que empezamos. Como os decía, nos vamos ahora mismo a salir por la puerta a hacer esa compra. Y estos son los productos que hoy vamos a comprar. Hemos elegido unos productos básicos que compraría cualquier persona o cualquier dominicano aquí para vivir el día a día y productos muy básicos. Y queremos saber eso. ¿Cuál es la diferencia de precio entre un supermercado y otro según dónde estés ubicado? En este caso, Santo Domingo y Punta Cana no tienen nada que ver. Creo que nos va a sorprender. Comenzamos con la compra. Estamos en la cena de verduras. Y el plátano verde está a 17 pesos la libra. Tenemos el plátano verde. A 29 pesos la libra. 29 pesos la libra. ¿Cuánto está en la sirena? Una docena de huevos. Vamos a agarrar huevos normales grandes. Vamos a ver. Huevos normales grandes. No. Los first class. Huevos grandes. Aquí dice, mira, 75 pesos. Así que... Una docena de huevos. Así que una docena de huevos. 75 pesos. Bien. En Punta Cana, una docena de huevos. 89 pesos. Bueno, vamos a ver. En Punta Cana cuánto costará estas 10 libras de arroz. Aquí está entonces 24 de la libra. Este es el arroz selecto first class. El de la sirena, el de la propia sirena. 200. A ver. Ahí está. 249 pesos. El propio arroz. En Punta Cana, ¿cuánto cuesta? Enma, dímelo, 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 enma. Producto que no puede faltar en la comida dominicana, el arroz. Un paquete de una libra aquí en Punta Cana está en 37 pesos. Por supuesto, hay distintos tamaños de arroces. El de 5 libras está en 165 pesos. Y vamos a la cerveza, mira. Aquí hay dos clases de cerveza. Tenemos un litro de cerveza presidente. Un litro. Cuesta. Dice aquí. Según estamos viendo aquí, 139. Y 120. La jumbo. Ok, que se compran en los mercados. 120 la jumbo. Y... 139. Un litro. Un litro de cerveza presidente. Ja, ja, ja. Llévatelo. Como está ahí en Punta Cana la vaina, Emma. Cuéntame. Lo que no puede faltar en la compra de un dominicano. La cerveza presidente. La botella de yungo aquí está a 139. Vamos a buscar el pan de molde bolín. Que digamos que es el más universal de todos. Un pan de molde molín o un pan de viga mini club. Una viga mediana. Estamos viendo aquí con un bolín pan mini club con proteína. Lo estamos viendo aquí bien. Quiero ponerlo bien, mire. 85 pesos. ¿Ok? 85 pesos el pan de molde bolín aquí en la pirena. Mi pan preferido es pan bolín porque está súper bueno. La verdad, esto es un vicio. Y este paquete que es el integral blanco cuesta 130 pesos. Esta leche, esta leche la es de la granja. Que me gusta mucho. Me gusta mucho no por la marca ni nada, sino porque cuesta 52 pesos. Y es la más barata. Durante la pandemia ha subido. Porque en el mes de marzo está en 48 pesos. Y ahorita está en 52 esta leche. Un producto que no puede faltar en una compra diaria. Que es la leche. La leche normal entera, un litro aquí, está en 66 pesos. Para los que no queréis grasas en vuestras dietas, también hay leche deslemada. En este caso es un poquito más cara siempre. Está en 68. Este es el pollo tibao, que es el pollo, digamos, de referencia. Mira, un pollo completo y 62 pesos la libra. Un pollito 62 pesos. Entonces aquí tenemos 204 pesos con 60. Calcularlo a 58 y ya sabrás cuánto da el vestón. Dímelo. Este también es un imprescindible en la cocina dominicana, que es el pollo. Un pollo entero aquí, de 3 libras 24, son 200 con 88 pesos. Bien, los que tenéis hijos, esto os va a interesar. Porque la leche en polvo, aquí en Punta Cana, un paquete pequeño, cuesta 899 pesos. Y también la gente que quiere tener hijos y les gusta esto, miren. Esto es 1 kilo 800 gramos. 1.549, una fórmula láctea Alacta Plus. Ya tú sabes, papá. Decía el otro día Alfredo, está el mismo precio, 1.549. El pequeñito, el seco, este es el de 185. 185 y trae 3 productos. ¿Ok? 185 y trae 3 productos. 185 y trae 3 productos. Que allá en Punta Cana, ¿cuánto está más o menos? ¿Cómo? Damele detrás, damele detrás en más. Este es el producto estrella que no puede faltar en el desayuno dominicano, que es el salate. Se suele comprar en barra. En este caso, pesa 2 libras y media y cuesta 239,4. Y bien, después de haber visto todos vuestros productos, que habéis mandado un montonazo, la verdad que muchísimas gracias a todos por ayudarme a montar este video. He elegido 3, 3 productos. Y bueno, a continuación, veremos cuál es el precio aquí en República Dominicana en Punta Cana. Quédate y nos vemos. El producto estrella que no puede fallar nunca en la compra de un español, por supuesto, es nuestro aceite de oliva. Un litro de aceite de oliva, marca Jorge, súper conocida en España. Aquí cuesta 510 pesos. Chicos, esto sí es un verdadero lujo. Este jamón serreno cuesta 235 pesos. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lonchitas. Bueno, y a falta de mejillón gallego, en nuestra cocina tenemos que ir al enlatado. Y una lata de mejillones a natural, aquí, en Punta Cana, cuesta 189 pesos. Estamos en la sección de bebidas. Y un litro de jugo, aquí, 74 pesos. Seguimos con bebidas. Aquí, una botella de agua, está en 19,95 pesos. Atención, españoles, esto os va a encantar y no por bien, al contrario. Porque aquí, un bote de Nutella, cuesta 865 pesos. Bien, siempre podemos recurrir a la marca blanca, el Nukao. En este caso, baja casi más de la mitad. 315 pesos. Bueno, y ya para los golosos, yo que sepáis que casi estoy dejando el chocolate. Porque aquí, una tableta de verde, esto es traccionado, son almendras, hay que decirlo. 139 pesos. El chorizo básico español que utilizamos muchas veces en nuestras cocinas, es un producto español. Este pesa 235 gramos y cuesta 159 pesos. Que sepáis, el vino aquí solamente se toma ya para celebraciones. Porque este es uno de mis vinos favoritos, el Protoss, y cuesta 1.195 pesos. Directamente seguimos con la Presidente. Bueno, chicos, vamos por finalizada la compra de hoy que voy a recibir la encargada. Creo que es momento de saber todos los gracias que tiene Alfredo. Este es el mercado de Santa María. Y como sé que este vídeo te ha encantado y te ha reencantado, y que cada día estás alucinando más con todo el contenido que te estoy ofreciendo por aquí, con el canal de YouTube de Mi Vida en Punta Gana, solamente te voy a pedir que quiero saber si te gustó o no. Si te gustó, dame un super like, no te olvides. Y como ya lo sé, porque es que estoy convencidísima que este vídeo te ha encantado y te ha ayudado un montón, porque la compra no se hace todos los días aquí en Punta Gana, así o en el line, como lo estamos haciendo hoy. Y espero que te haya gustado. Solamente me gustaría saber, a ciencia cierta, que os ha gustado. Para eso tenéis que dar un super like aquí abajo. Y si os ha encantado y queréis seguir recibiendo este tipo de contenido por mi parte, me encantaría que me recomendaseis a vuestros familiares, a vuestros amigos, y decirles que yo estoy aquí, así, media loca, ayudándoos un poquito más a conocer su realidad aquí en Punta Gana, República Dominicana. Y nada, que os estoy esperando en un nuevo vídeo. El que no se ha suscrito, que se suscriba, porque desde ahora estos vídeos no van a tener día de salida, van a tener días locos, y si no te has suscrito, puede ser que no te enteres y te lo pierdas. Por lo tanto, suscríbete si no lo has hecho. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo de Mi vida en Punta Gana. Bye. ¡Suscríbete!